Nosotros vamos a arrancar de 8 de la mañana a 2 de la tarde, como para no tener tanto tiempo de exposición, durante las 8 horas que veníamos haciendo normalmente. Arrancamos sin reparto, hasta ver día a día cómo se va a ir desarrollando, cómo el movimiento que hay, estamos todos en una incertidumbre en general. Y estamos vendiendo más que nada los que vienen a retirar mercadería. Imaginate que de golpe se corta todo y lo que va a venir, porque se va a ir cortando la cadena, tanto para pago como para compra. Usted decía que eso puede llevar el cliente, que están vendiendo. No, nosotros estamos vendiendo todo lo que es para refacción chica, arena, piedra, suelta, todo envasado, pegamento, cemento, lo que normalmente se usa para arreglos chicos. Calculo que es lo que la gente en este momento va a utilizar, poder hacer algún trabajo en su casa, tanto para matar el tiempo, como para aprovechar a ponerse al día con cosas que tenía pensado hacer. Hay poca gente circulando. Por eso, vamos a ver cómo se desarrolla todo y cómo sigue todo. Con el reparto nosotros estamos frenados. Si bien tenemos los vehículos autorizados para poder salir, pero aparte la demanda, el teléfono no es que te están pidiendo continuamente para obras grandes, nada por el estilo. Tengo clientes que ya nos han dicho que hay obras que estuvieron trabajando la semana anterior y los denunciaron. Así que no sé en este momento cómo va a seguir. Pero hay en obras que lo han denunciado. ¡Gracias!